Bueno, buenos días a todos. ¿Hay algún periodista en la sala? ¿Alguien del ministerio? No hay nadie. Pues entonces os voy a contar. Lo mío sería contaros las conclusiones. Yo creo que las conclusiones son vuestras, van a ser vuestras. Pero sí os voy a dar algo de información para que podáis sacar las conclusiones más o menos adecuadas. Como dice un gran periodista de Onda Cero, les voy a contar una cosa. Esto nace como consecuencia de la frustración de los transportistas durante muchísimos años de poner orden en un sector que está muy, muy desordenado. Y cuando digo muy desordenado es que no son capaces de transferir a precio la cantidad de incrementos de costes que se realizan a lo largo de la vida de un transportista, como son, por ejemplo, los incrementos del precio del petróleo, las subidas del precio del petróleo, la subida de los convenios colectivos, que es una parte importante del escandallo de costes de un transportista, etcétera, etcétera, etcétera. Y como aquí hay que disparar contra todo el que se mueva y como además los malos de la película son los que están en uno, los operadores logísticos, y porque además los que intermedian no intermedian porque no aportan valor, pues entonces vamos a disparar contra ellos con independencia de realmente si esa es la solución o no. Me explico más. Somos muy partidarios en este país, especialmente los dirigentes del sector del transporte, del que no formo parte, sí de los operadores logísticos, de legislar sobre los síntomas y no sobre las causas de los problemas. Y este es realmente el problema. La acción directa no estaba planificada meterla ni en reforma del lot ni en ningún solo sitio. Lo único que sucede es que una acción directa por parte de un par de dirigentes del mundo del transporte directamente con la ministra Ana Pastor y como consecuencia de una transacción, tú me das y yo te doy, la transacción era muy sencilla, tú me das la acción directa y yo paro los camiones en la calle, es decir, no hay huelga, te doy la acción directa, sin pensarla, con una definición de acción directa ambigua, complicada, etcétera, que lo único que conduce al final es acontentar a alguien aparentemente y descontentar prácticamente a todo el mundo por la incertidumbre que genera. En palabras de dirigentes o de políticos del Ministerio de Fomento, la acción directa no vale para nada. Esto me lo han dicho a mí personalmente y por la edad que tengo debéis darme un poquito de credibilidad, no por otra cosa. Ante la pregunta, ¿y entonces por qué elegíslas? Bueno, porque tengo que dejarles a estos algo contentos en esta situación. Pero no vale para nada porque el informe de abogacía del Estado, no soy jurista, yo soy de letras, dice y ha dicho que el pago doble no es posible en el sistema de este país. Yo no lo sé si es cierto o no es cierto, pero esto es lo que está detrás del espíritu. Además, en trámite parlamentario, la acción directa por parte de la presión de los cargadores y de los operadores formó parte también de otra transacción. Este país es muy típico, el Parlamento y el Senado aportan su valor por transacciones. Yo te doy y tú me das, pero no en el mundo del transporte, sino en otras cosas. Yo te apoyo en esto y tú me apoyas en esta otra cosa. Y entonces, en ese momento, una definición que precisamente sobre la acción directa, que era la primera que había, salvaba todo lo que estábamos hablando de cuando tú has pagado, ya no puedes y has pagado y has demostrado que has pagado, se convierte en una definición muy mal hecha, mal interpretada por a quien se le dijo que tenía que transaccionar y se convierte en lo que hoy hay y está puesto encima de la mesa. Además, la ley de morosidad que se ha tocado en el sector del transporte no se aplica. Y no se aplica porque el que tiene la posibilidad de aplicarla no quiere, no se atreve, tiene miedo. Y esto es una realidad, es otra de las realidades. También se está intentando muchas más cosas detrás y es que el famoso incremento del precio del petróleo llevado al precio del producto sea algo mandatorio y obligatorio para todo el mundo y, si no, la cárcel. Porque esta es la historia que es lo que quieren poner encima de la mesa. Esto tampoco se va a conseguir, incluso saltándose por encima la famosa autonomía de las partes, de que tú y yo negociemos y negociemos. Además, cuál es el precio, cómo se va a revisar el precio, cómo funciona todo esto. Se ha mencionado algo muy importante, la ley del contrato del transporte, creo que lo ha dicho mi amigo Mariano. Bueno, es verdad, pero sabéis, y voy a ser muy generoso, cuál es el porcentaje de contratos de transporte que existen en este país sobre el total de transportes que se hace. Un 3, un 4%. Este es uno de los problemas fundamentales que hay. Es decir, que las partes no tienen la cultura de llegar a una relación contractual en la que se definen las reglas del juego. Por supuesto, todo dentro de un marco jurídico que ya tenemos más que suficiente. No más boletines del Estado, no más leyes, por favor, tenemos más que de sobra para llevar a este país donde tengamos que llevarla. El problema del transporte en este país son 23.000 empresas con CIF, menos del 1% con más de 90 empleados, 80.000 autónomos o grupos de autónomos. Este es el problema real de este país en el mundo del transporte. Opaco por definición, en donde el IVA es un ingreso y no es un impuesto. Es decir, la noticia del 21% al sector del transporte fue una gran alegría. El paso del 18 al 21 es 3% más de ingresos. Sin necesidad de negociar con mi cliente, ¿qué más queréis? ¿Os imagináis en vuestro negocio esto? Que lleguéis a Raimundo o a los clientes que hay por aquí y le digáis oye, que es una noticia fantástica, joder. Se ha subido el IVA, ya no te tengo que subir los precios. Lo ha subido el gobierno. Este es el problema real. Por lo tanto, no miedo a la acción directa. La acción directa no sirve ni va a servir, y lo digo rotundamente, para nada. No va a resolver los problemas del sector. Puede que en algún caso a la gente que hoy día de forma irresponsable está contratando el transporte, se lo haga pensar. Pero esto es como, y lo recuerdo, y lo recordaréis, cantidad de casos mediáticos que han existido en el mundo del sistema financiero. Los famosos chiringuitos financieros que intermediaban en el mundo de la bolsa, por ejemplo. ¿Es verdad? Esto puede poner algo de orden en este tema. Pero ahí es donde está el problema. El problema no está en intermediar. El problema no está en las cadenas de subcontratación. Si son muy largas, son muy cortas. El problema es quién intermedia y cómo intermedia. Y qué responsabilidades y qué garantías tiene. No es posible que en este país se pueda intermediar 10 millones de euros en transporte con dos empleados y un balance con fondos propios de 60.000 euros. Señores, este es el gran problema que existe. Metámonos con eso. La siguiente que nos quieren poner encima de la mesa es acortar las cadenas de subcontratación y limitarlas a tres. ¿Y por qué no a uno? ¿Y por qué no a cinco? ¿Y por qué no a veinte? ¿Y por qué no a dos? Porque otra vez se va sobre los síntomas y no sobre las causas. El problema no es lo larga que es una cadena de subcontratación, que ese no es el problema. La cadena será la necesaria para dar servicio a un cliente, a un sector. El problema es quién intermedia, cómo intermedia y qué garantías se necesitan para esa intermediación. Cómo se accede a ese mercado, cómo se está en ese mercado y cómo se hace salir alguien de ese mercado. Ese es el tema. Y finalmente os doy la solución. La solución está en uno, lo tenéis ahí. ¿Y por qué está en uno? Porque sabéis que en uno venimos diciendo señores, empresas que ustedes son sostenibles, que son buenas empresas, que dan su servicio al cliente, que son responsables, certifíquense. Metan el sello de excelencia. Ese sello de excelencia que venimos muchos años pergonando y poniendo encima de la mesa, es el que te garantiza que si tú haces negocio con este tipo de empresas, no habrá estas sorpresas. Porque son empresas responsables, que utilizan en su cadena de subcontratación o de relación con sus proveedores para dar el servicio, saben exactamente lo que hacen y responden de todo lo que hacen. Cuando esto se lo hemos puesto al sector, y esto es otra realidad, es decir, a la otra parte del sector, los transportistas no quieren ni oír hablar de ello. Porque les obliga a actuar y a comportarse de una forma ética que no forma parte de su cultura ni de su forma de hacer los negocios. Y esto lo digo alto y claro, preguntaba si había un periodista para que lo escriba, no para que no lo escriba. Esta es la realidad. Cuando hay que poner seriedad en el sector, hay que poner profesionalidad. No es factible mantener un sistema de transporte como el de este país con la estructura que hoy tiene. No es posible traspasar, como nos ha dicho el catedrático, la situación de Francia, la situación de España. No es posible. No podemos hacer quesos franceses en España. Nosotros tenemos nuestros propios quesos y nuestro propio vino. Y eso lo seguimos manteniendo. No es de recibo que la primera empresa transportista de este país tenga menos de mil cabezas tractoras. Y esa es una consecuencia de las condiciones de mercado desde hace muchísimos años. Y esas son las que hay que trabajar. Y las que hay que trabajar para crear unas condiciones diferentes. En Francia, el periodo de cobro medio del país en general se acerca a los 30 o 40 días. En España se acerca a los 30 o 40 meses. Esa es otra de las realidades que tenemos que hacer. No es de recibo que un gobierno nos ponga la acción directa encima de la mesa y se excluya de la acción directa directamente. Porque no toca. A mí no me toca. No es de recibo que el primer deudor de este país sea la administración y por lo tanto no aplique la ley de morosidad. Trabajemos sobre eso. Trabajemos sobre dotarle profesionalidad profesionalidad al sector. Y aquí el paraguas de uno eso es lo que pretende. Yo creo que la acción directa y lo creo firmemente también no va a tener efecto ninguno en aquellas relaciones contractuales que sean razonablemente estables y gestionadas desde un rigor. Va a tener efecto sobre aquel que irresponsablemente o no irresponsablemente sabe que está comprando un transporte a un precio determinado en un momento determinado y que si sale mira esto que me ha ahorrado. Ahí sí puede haber un riesgo. Pero también estoy convencido que no creo que el transportista vaya a reclamar mucho porque debe de vivir de esto. Y es difícil que vaya a ir a reclamar a alguien que le da de comer todos los días. No olvidemos que esta estructura tan opaca y tan atomizada lo que necesita es unos a otros. Y es una cadena que funciona razonablemente bien. Por lo tanto, yo les invito a por un lado a que los que no tienen el sello que pasen por taquilla. Esta es una forma que vamos a promocionar que estas empresas ni acción directa ni más boletines oficiales del Estado ni leyes de morosidad son necesarias para gobernar las relaciones con nuestros clientes. Y en segundo lugar que identifiquen aquellas malas prácticas que hoy existen y en lugar de callarse porque en este país nos callamos muchos estas cosas las pongamos encima de la mesa porque existen foros para luchar contra ellas. Y ese es el camino que tenemos que seguir. Y el resto, pues, mucho optimismo porque hay muchos brotes verdes. ¿No? Y, sobre todo, la enhorabuena a todos porque estáis en el sector que hay que estar. La administración, el gobierno va a sacar una estrategia logística en unos días para convertir España en la plataforma logística del sur de Europa y norte de África. Eso significa que el sector va a pasar de un 5% de aportación al PIB en los próximos años como mínimo a un 6 o un 7%. Eso significa que este sector es el sector uno de los sectores motores del crecimiento y de creación de empleo. Eso significa que estamos en el sitio correcto, en el momento correcto y en el año correcto. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a los ponentes y mucha suerte en la no acción directa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!